...completamente cubierta de microplásticos. Así se encuentra desde hace una semana la playa de Famara, en Lanzarote... ...y Playa Alhambra, al norte de La Graciosa. Entre los motivos de que sean más visibles en nuestras costas, las mareas vivas de hace unos días y que... Estos plásticos están todos los días ahí, están en el mar. El hombre tira 8 millones de toneladas de plástico al año al mar y entonces, bueno, pues cada cierto tiempo nos lo devuelven. Las consecuencias directas las podemos ver en estudios del Fondo Mundial de la Naturaleza. Al mes, si queríamos, bebimos agua con 21 gramos de plástico. O lo que es el equivalente a una tarjeta de crédito circulando por nuestro organismo. Materia a la que se le adhieren elementos... Como pueden ser pesticidas y diferentes sustancias químicas que se adhieren a estos microplásticos... ...que se están metiendo en la cadena trófica, son ingeridos por animales y nosotros también los ingerimos. Según ellos, los ciudadanos deberíamos presionar a los estados para solicitar un... Tratado Mundial sobre Plástico para intentar reducir su fabricación, usar otros materiales y luego también luchar para que no se viertan al mar. Un problema que se come nuestras playas y nosotros también sin darnos cuenta.